Hola amigos, hoy vamos a intentar quitar la pantalla ya que en mi versión de Vita mi pantalla ya está estrellada pero he visto tutoriales donde llegan siempre hasta aquí y lo que voy a intentar es quitar lo que es la pantalla táctil o sea, la parte frontal a ver, aquí en la parte de las bocinas se alcanza a ver un poco lo que es la mica voy a intentar presionar y ir sacando la mica ahí como se alcanza a ver se nota que al empujar aquí se empieza a levantar un poco la mica de enfrente así poco a poco la voy a ir sacando a ver que pasa aquí como les dije la empecé a empujar desde la bocina logre levantarla y pude introducir un cúter una baja y ya se va sintiendo un poco el pegamento como va cediendo voy a seguir poco a poco a ver si logro quitarla sin lastimarla bueno amigos ahí va y se va quitando el esmalte de la Vita esta cosa está simplemente super pegada no sé si se alcanza a ver en la cámara se nota el pegamento a ver, pues voy a seguir adelante bueno amigos seguimos con intentando quitar la mica ahí voy quitando el plástico poco a poco realmente tiene no sé qué pensar o ponerle puro pegamento parece que de este lado si está quitándose de rápido simplemente este si es un reto quitarle todo el pegamento que le pone a esta cosa y realmente se mandaron con el pegamento vamos ahora con el otro lado ok se revela espero que no intenten esto si se lo intentan felicitaciones por fin parece que ya va a salir listo lo logré señores y señoritas como ven es realmente complicada sacar la pantalla porque está toda llena de pegamento simplemente es dificilísimo y aquí ya tengo por fin acceso a la pantalla y hasta eso se me dio daño se me dio daño la ah pero es por la parte de la pantalla pues espero que a lo largo a ver si puedo rescatar lo que es la pantalla táctil usarla para algún proyecto de electrónica bueno pues suerte para los que se animen a hacer esto porque si es realmente complicado quitar esta carcasa bueno gracias por verme y regalen un like gracias